Lo logramos. Pacto histórico y ministros de Petro celebran victoria a la Pensioner. Con arengas como si se pudo, la bancada del gobierno celebró efusivamente la aprobación de la reforma pensional en la plenaria del Senado. Según el ministro Velasco, se trata de la luz verde para que 3 millones de adultos mayores tengan ingresos para una vez digna. Luego de 18 meses y varias sesiones plenarias accidentadas que estuvieron marcadas por el pulso entre el oficialismo y la oposición por manejar el quórum de los debates, la reforma pensional vio por fin la luz en el segundo debate. Hasta último momento, el gobierno tuvo problemas para alcanzar los 53 votos que necesitaba para aprobar la iniciativa. Pero al final, con el apoyo del Pacto Histórico y de varios senadores liberales y de la U, logró las mayorías para enviar el articulado a la Cámara de Representantes. Tras esta victoria en la plenaria del Senado, la reforma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley deberá pasar por los dos debates que le hacen falta en la Cámara de Representantes antes del próximo 20 de julio. Antes de llegar a esa corporación, la ley establece un tiempo de 15 días para autorizar el trámite. Se acaba de aprobar la posibilidad de que cerca de 3 millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso para tener una vejez digna, a partir del 1 de julio de 2025, lo tengan. Se acaba de aprobar una ley realmente revolucionaria en lo social, aseguró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al término de la sesión. El jefe de la cartera política estuvo al frente de la estrategia para buscar los votos, y durante toda la jornada llamó uno a uno a los senadores que le hacían falta para completar sus cuentas. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien se encargó de la parte técnica del proyecto, aseguró que el trámite se llevó a cabo con rigurosidad. Tengan la tranquilidad de que es lo que hemos hecho y es lo que vamos a culminar para darle la oportunidad a este proyecto de ley de que haga su tránsito en la Cámara. Puedo decir que actuamos con rigurosidad y tengan la confianza de que no los vamos a aprobar, aseguró la ministra. Para la senadora María José Pizarro, quien presidió la sesión en la que se aprobó el proyecto, se trata de un logro inmenso porque es el resultado de mesas de diálogo y concertación para beneficiar a millones de colombianos. Le queda la responsabilidad a la Cámara de Representantes, esperamos que no sean inferiores a lo que hemos trabajado y logrado aquí en Cámara y que ojalá en junio, julio del 2025, los colombianos y las colombianas puedan gozar de un nuevo sistema pensional, señaló la senadora. También habló la ponente del proyecto, la senadora Marta Peralta, quien habló en el mismo sentido de sus compañeros. Esta es una victoria al pueblo colombiano, para la población adulta mayor de nuestro país, una victoria para los más desamparados. Cada vez más cerca de tener justicia social para los ancianos de Colombia, hoy se aprueba una reforma que beneficia al pueblo colombiano, dijo. También llegaron varias reacciones contrarias de algunos senadores que cuestionaron aspectos puntuales de lo aprobado. Sigo creyendo que la reforma del gobierno, aunque aprobada por sus mayorías, no es la que necesita Colombia porque no es fiscalmente viable ni sostenible en el tiempo, además de poner en riesgo el futuro pensional de los jóvenes. Aseguró la senadora Norma Hurtado de la U quien defendió la ponencia alternativa al proyecto. Para la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, el principal problema del proyecto son sus vigencias, pues, según lo aprobado en el Senado, la reforma se implementará desde junio de 2025. Un tiempo que para ella es insuficiente para los cambios que requiere el sistema. De hecho, Lozano propuso extender la fecha hasta enero del 2027. Pero la propuesta no tuvo acogida de las mayorías.